La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En algún laboratorio superequipado lleno de científicos al bordo del premio Nobel en algún país del norte con equipamiento de alta tecnología. Esto en parte es así y en parte no. Y yo vengo a contarles la parte del no. Lo que hace falta para que podamos avanzar en la solución de estas enfermedades depende en gran medida de ustedes, de nosotros como comunidad. Voy a comenzar a contarles esta idea mostrándoles algo muy íntimo, mostrándoles fotos de mi álbum familiar. Y lo voy a hacer desde una perspectiva distinta. Algunos de ustedes tal vez hayan tenido esta perspectiva al repasar las fotos de su álbum familiar. Yo les voy a contar la historia de las enfermedades que aquejaron a mi familia. Voy a comenzar con mi linaje materno, con una foto de mis abuelos maternos, los papás de mi mamá que anda por ahí. Y es una foto muy linda en el centro cívico de Bariloche. La señora que está apoyada en el poste era mi abuela, Claridad, y ella falleció peleando contra un cáncer de páncreas. En el caso de su marido, de mi abuelo Luis, hijo de libaneses, también sufrió una variante de cáncer agresivo, un cáncer de pulmón, que finalmente lo derrotó. Además me acotaron por allí que sufría calvicie, que es una enfermedad importante también. Ellos fueron los padres, son los padres de mi mamá y de mi tía. Y ambas batallaron y le ganaron a un cáncer de mama. Ahora voy a irme al otro lado de mi familia, al linaje paterno. El señor que está soplando las velitas en el club germinal, era un aniversario el club germinal, es mi abuelo Andrés, hijo de españoles. Y Andrés fue un enfermo cardíaco toda su vida, y finalmente un infarto fue la causa de su muerte. La señora, la gordita simpática que lo mira desde un rincón de la foto, es mi abuela paterna, Viviana, y ella también sufrió una variante de cáncer agresivo, un cáncer gástrico, que también terminó con su vida. Y finalmente, para completar, esta es una foto de mi viejo, que también falleció, recuerden, su padre había fallecido de un infarto cardíaco, de un infarto, y él también nos dejó hace unos años a causa de un infarto. A esta altura del partido ustedes se quieren ir, dicen, esta charla es un bajón. Si arrancamos así, ¿cómo vamos a seguir? Pero acabo de apretar un switch para cambiarle la onda y empezar a tirar mensajes relativamente positivos. A esta altura del partido tenemos algunos mensajes para compartir, algunas lecciones, como quieran llamarlo. El primer mensaje es un mensaje humano. La muerte es un hecho indefectible, no voy a hablar de esto. El avance tecnológico, por más puntero que sea y por más desarrollo que tenga, no va a evitar un hecho indefectible que hace parte de nuestra esencia. Por lo tanto, transitamos estos duelos desde una óptica humana, recordamos los momentos bellos que pasamos con nuestros seres queridos, tratamos de olvidar su sufrimiento. Un segundo mensaje es que algunas personas de la comunidad, tenemos la desgracia de ser científicos, y en distintas disciplinas, la medicina, la genética, la epidemiología, la estadística, algunas de esas disciplinas pueden tener una manera adicional de transitar esos duelos, que es trabajar al menos alguna parte de nuestras carreras, tratando de investigar por qué surgen estas enfermedades, cómo se desarrollan, cómo podemos comprenderlas mejor y llegar a una solución, o al menos a mitigar un poco el sufrimiento. Ese es un segundo mensaje. Un tercer mensaje es que ustedes han percibido cierto patrón. Las enfermedades en mi familia son más o menos las mismas y parecen ser heredadas, por lo tanto, la siguiente fotografía debería ser la mía y la de mi hermano. Se las ahorro, les ahorro el mal trago, y lo digo por mí. Porque es estadísticamente esperable que nosotros tengamos también algunas de esas enfermedades, o alguna enfermedad similar. Y por supuesto, naturalmente, estamos pensando en las siguientes generaciones, en que esas enfermedades también existe una probabilidad muy difícil de calcular, virtualmente imposible en la actualidad, de que mis hijos también transiten alguna de esas enfermedades, o alguna de las enfermedades de la familia de su madre, de mi mujer que también anda por ahí. Entonces, el tercer mensaje es que aquí hay algo hereditario en estas enfermedades. Hay un factor genético, como lo llamamos los científicos. Pero un cuarto mensaje que quiero soltar ahora, es que los científicos hace rato, hace muchas décadas sabemos, que si bien hay una componente hereditaria en la aparición de estas enfermedades, no es el único factor que nos expone y que nos predetermina para estas enfermedades. Es decir, que hayan aparecido estas enfermedades en mi familia, no son un certificado, una garantía, una certeza de que yo las voy a padecer o que mis hijos las van a padecer. Por lo tanto, y por una lógica deductiva muy simple, hay factores no genéticos, que los científicos en la jerga llamamos factores ambientales, que también están detrás de la aparición de estas enfermedades. Así como los genes son muy complicados de estudiar, hay cerca de 30.000 genes explicando un montón de rasgos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, desde la susceptibilidad a una enfermedad, hasta nuestro color de pelo, nuestra estatura, etc. También hay un montón de factores no genéticos que impactan o determinan algunos de estos rasgos. De entre esta cantidad de rasgos ambientales, los humanos somos particulares y somos distintos en relación a otras especies. Los factores ambientales o no genéticos para una lagartija, para un helecho, para una medusa, son muy simples. Son la temperatura, la humedad, las precipitaciones, el hecho de que haga erupción un volcán, como está ocurriendo ahora en la cordillera. Pero el ambiente para nuestra especie, una especie particular de primates, es distinto. El ambiente viene configurado por lo que comemos, viene configurado por si fumamos o no fumamos, si hacemos deporte, si nos estresamos, si tuvimos acceso a las vacunas cuando éramos niños, si tuvimos acceso a agua potable y de calidad cuando nos desarrollamos, etc. A todo eso lo llamamos ambiente, ambiente cultural, rasgos de estilo de vida, una serie de nombres. Y de entre esos rasgos, la comida es uno de los más importantes, junto con otros, pero la comida es importante a la hora de pensar en estos factores no genéticos que determinan algunas enfermedades. Y les voy a contar por qué. Voy a hacerlo a través de un ejemplo muy concreto y muy estudiado por la ciencia. Si van a buscar a las bibliotecas van a encontrar mucha bibliografía sobre esto. El maíz, por ejemplo, es un rasgo cultural típico de las civilizaciones mesoamericanas. Países como México giran en torno al maíz. Su cultura, su arte, su música, su alimentación está fuertemente anclada al cultivo de maíz. Un cultivo que comenzó hace unos 6.000 años y que hasta el presente domina el mundo dietario de los mexicanos. Ustedes pueden pensar que esos códigos genéticos que llevan generaciones y generaciones desde mucho antes de la llegada de los españoles a México adaptándose a extraer el máximo provecho al maíz funcionan como un sistema armónico. Esos códigos genéticos relacionándose al consumo de maíz en este caso. Pero este aquí que a partir de la década del 50 comienza a experimentarse un fenómeno social, histórico, económico que hace que muchos mexicanos migren al país de sus amigos del norte, a Estados Unidos. Es una historia traumática, mucho cine, mucha literatura hay al respecto. Pero en lo que nos interesa a nosotros hay un hecho puntual que los nutricionistas llaman aculturación. Y esto significa que aun cuando el código genético nuestro lo llevamos toda nuestra vida desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan hasta que morimos tenemos siempre el mismo código genético las pautas culturales cambian rápidamente. Para un inmigrante mexicano que vivió él como persona y su sociedad evolutivamente toda su historia adaptados al maíz cuando cruzan la frontera se encuentran con este tipo de alimentación. Dietas ricas en hidratos de carbono, hamburguesas, comida chatarra, grasa, papas fritas. Y esto genera de la misma manera que un switch de una lamparita que se prende y se apaga genera que algunas partes del código genético comienzan a trabajar distinto y se expresa una enfermedad muy frecuente en los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos que es la obesidad. Este es un ejemplo de cómo los rasgos culturales y los rasgos de estilo de vida dialogan, y esa es la palabra, dialogan con nuestro genoma, con nuestros códigos genéticos. Fíjense que interesante que de los muchos rasgos culturales o características culturales que hay imagínense un cuadro de Da Vinci, una escultura de Miguel Ángel, un disco de Damas gratis es que el único rasgo cultural que ustedes se meten adentro del cuerpo es la comida. La comida responde a una historia que tenemos como comunidad, como sociedad, y es el único rasgo cultural que nos lo metemos por la boca y sale por donde salen las ideas culturales. Este diálogo que existe entre genes y estilos de vida, donde está la comida, donde está el estrés, donde está el tabaquismo, etcétera, y muchos otros rasgos culturales desconocidos, está en la base de lo que la Organización Mundial de la Salud llama enfermedades complejas o multifactoriales. Ahí tienen varios ejemplos. Como pueden ver, son muchas de las enfermedades que nos aquejan a nosotros, a nuestras familias. Todos tenemos un pariente, un conocido que está sufriendo alguna de estas familias de enfermedades. Y el etcétera no está puesto ahí de manera gratuita. Hay muchas enfermedades que los médicos no comprenden su comportamiento y probablemente sean enfermedades complejas. Enfermedades complejas responden a un diálogo entre el código genético y las pautas culturales, el medio ambiente en general. Pero hay un rasgo que complica más todavía la historia. Y es la historia. La historia de nuestra especie. Es una historia apasionante que comienza hace unos 200.000 años en el este de África, lo que actualmente es Etiopía, Kenia, Tanzania, donde los primeros representantes de nuestra especie comienzan a reproducir más y más, a tener éxito demográfico, como quieran llamarlo. No existía la radio ni la televisión, por lo cual rápidamente ocupan el resto del continente africano, salen del continente africano y ocupan Europa, Asia. Los que llegan al borde sur del continente asiático eran tipos muy corajudos porque fabrican unas embarcaciones muy precarias hace 60.000 años y cruzan el estrecho de Wallace para ocupar Oceanía. Y más corajudos aún fueron los que llegaron hasta el noreste asiático y hace 20.000 años se metieron a nuestro continente americano, donde no había ningún miembro de nuestra especie, ningún hombre, ninguna mujer, y lo ocuparon por completo muy rápidamente. Todos los ambientes que se puedan imaginar, hace unos 1.500 años el planeta, tal como lo conocemos, ya estaba habitado por completo por nuestra especie. Y en esa saga, en esa diáspora, en esa expansión, jamás se perdió contacto, ni genético ni cultural, con la población que dejamos atrás. Yo me mudé con mi familia al valle de al lado, a la bahía de al lado, porque donde nací ya no había muchos recursos, pero sigo contactándome y mis hijos van a ir a buscar novia al valle, del cual yo salí, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa pequeña, microhistoria que les acabo de contar, se reprodujo durante estos 200.000 años de expansión. Lo importante aquí es que todas y cada una de las poblaciones humanas, nosotros adentro de esta sala, tenemos un bagaje genético y un bagaje cultural único, irrepetible, unívoco, producto de la historia de esta expansión. Por lo tanto, si recordamos que necesitamos comprender ese diálogo entre el código genético y el código ambiental, cultural, y también somos conscientes de que la historia que nos deja en este momento genético y cultural que tenemos ahora como población, es irrepetible, esto nos lleva a la primera parte de mi intervención, y es que necesitamos estudiarnos a nosotros mismos. Por más avance tecnológico que haya en Alemania, en Japón o en Holanda, la población que está siendo estudiada tiene un diálogo entre genes y cultura único e irrepetible. Por lo tanto, señores, tenemos que comenzar a estudiarnos a nosotros mismos. Junto a un grupo de amigos, colegas, biólogos, genetistas, médicos, por supuesto, antropólogos sociales, especialistas en ética, especialistas en legislación, especialistas en informática, estamos armando un consorcio en nuestro país para poder tener un centro de referencia, un lugar donde confluyan la información genética y la información de estilo de vida de nuestra sociedad. Vamos a montar sitios de muestreo, lugares a donde vamos a llamar a la población como ustedes o a la gente que en este momento está pasando por la 28 de julio para hacerle unas preguntas acerca de sus antecedentes de enfermedad, acerca de cómo están comiendo, qué están comiendo, si hacen deporte, si no hacen deporte, si han recibido vacunas, una serie de información relacionada con el ambiente cultural de interés para la biomedicina, para las enfermedades complejas. Y por supuesto vamos a tomar una pequeña muestra de sangre para tener los genomas. Ni siquiera les vamos a preguntar el nombre y apellido, no nos interesa saber que ese es tu genoma, nos interesa saber el genoma como colectivo de nuestra sociedad y las pautas culturales relacionadas con esos genomas en nuestra sociedad. Ese biobanco lo vamos a poner a disposición de los muy buenos y excelentes grupos de investigación biomédica que ya hay en el país y en la región, en Brasil, en nuestros países hermanos, trabajando en las enfermedades complejas, pero que necesitan datos de referencia sobre la población que aún no ha manifestado esas enfermedades, para poder comparar de esta manera casos y lo que en la jerga se conoce como controles. Es un desafío de articulación científica. Solemos pensar a los científicos como encerrados en su laboratorio satisfaciendo su propia necesidad personal de curiosidad y de descubrimiento de algún tema de investigación. Esto es todo lo contrario. Es un esfuerzo colectivo que una sola disciplina no puede encarar y que por eso estamos haciendo un esfuerzo grande en materia de diálogo, de transmisión de ideas, como estaba ocurriendo en este evento. Pero lo más importante es que piensen en esta palabra. Cuando yo les digo la palabra soberanía, automáticamente nos vienen a la memoria imágenes de buques surcando el Atlántico Sur, una frontera plagada de militares, o un contingente de diplomáticos entrando a una reunión en Naciones Unidas, etc. Sin embargo, la soberanía tiene múltiples formas y la soberanía del conocimiento es una de ellas. Este proyecto que queremos lanzar, que estamos lanzando, es un ejercicio de soberanía científica, de soberanía en la salud pública. Esta salud pública del futuro les va a golpear la puerta en muy poco tiempo y mientras ustedes se levantan a atender, piensen en sus abuelos, piensen en sus viejos, piensen en ustedes, piensen en sus hijos, pero piensen en la soberanía del conocimiento de su país. Muchas gracias.